Hoy les voy a contar cómo uno de mis compañeros de trabajo era un pedo, o sea que le gustaban los niños. Recuerden que esta es la historia de una de mis seguidoras, pero lo voy a contar en primera persona para que se pueda sentir más real. Mientras hacemos al perri el hornito rinco, comencemos. Mi seguidora tenía 33 años cuando eso sucedió y era la maestra de una primaria en México. Y como a mediados del año llegó un profesor nuevo, le vamos a poner de nombre Mario. Mario presentó su carpeta para ser profesor de planta para los niños chiquitos, o sea parvularia, y primero y segundo año. La verdad es que todos sabíamos que él tenía como algo que ver con la directora, porque llegó, presentó la carpeta, ni siquiera hizo una entrevista formal y ya tenía el trabajo. Y la misma directora dijo que se iba a acoplar directamente las actividades desde el otro día. Algo que a todos nos pareció extraños, pero no lo tomamos tan en cuenta. Porque como era joven y tenía buenas recomendaciones de otras escuelas, pues todos decidimos hacerlo parte de nuestra familia educacional. Mario era un hombre joven, tenía unos 38, 39, y cuando le preguntamos si estaba casado, él nos dijo que sí. Y hasta llevaba un anillo de compromiso en su dedo. Se nos hacía algo extraño porque cuando hacíamos reuniones, jamás, 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 llevaba a una pareja. Nunca le vimos a nadie. Y él era como que se concentraba mucho en su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacíamos planificaciones o teníamos que hablar, no le gustaban las bromas y como que siempre se ocupaba en sus cosas. Pero eso no le quitaba que fuera amistoso. Porque él siempre te saludaba, te decía buenos días, ¿cómo estás? Te abría la puerta, era servicial. Lo cual no nos levantaba sospechas a ninguno. Pasan los meses y empezamos a ver un corto ambiente raro en los niños. Eran más callados, lloraban mucho. Cuando los padres venían a dejarlos, no querían entrar. Y muchos de nosotros habíamos hablado con él. Le decíamos, Mario, algo está pasando porque los niños no se quieren quedar. Y es raro. Y él nos respondió que es porque él era un poco duro con sus alumnos. Le preguntamos por qué. Y él dijo, porque hay que educar a los niños y con mano fuerte. Y la verdad es que dejamos de prestarle atención porque luego los niños iban nomás. Y todos dijimos, bueno, tal vez es una faceta. Y a veces hasta los niños mienten. Un día que uno de mis alumnos se enfermó con vómito, lo tuve que acompañar al baño y me doy cuenta que estaba saliendo el profesor con una niña de un baño. Con una niña de seis años. Yo dejo a mi alumno un momento y me acerco a un tele y le digo, ¿qué estabas haciendo con la niña del baño? A lo que él muy nervioso me dice, es que no volví a clases y pues me preocupé y vine a buscarla. Yo me acerco y le digo, nena, ¿todo está bien? Cuando la nena alza a ver al profesor. Y yo le digo, no lo mires a él, mírame a mí, ¿está todo bien? La niña me abraza y me dice, sí, sí, está todo bien. Yo en ese momento doy reporte, me voy donde la rectora y le cuento lo que vi. Y la rectora dice que tal vez estoy exagerando las cosas, que son niños y a veces no se saben limpiar. Y yo le digo a la rectora que para eso estamos los profesores de planta. Las mujeres, que él no debería tocar a una estudiante, menos acompañarla al baño. En eso la rectora.